La mariposa monarca, una maravilla de la naturaleza, es el centro de un misterio milenario. Únete a un viaje extraordinario, que abarca no solo distancia, sino también generaciones. A través de un continente hacia un destino mágico. Ven y descubre el secreto. Vive el vuelo de las mariposas. Ahora en Teatros.